Hola chicos de grado noveno a Colegio Cooperativo, muy buenas tardes, que rico estar nuevamente con ustedes compartiendo esta clase de biología en el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que es el tema de las vacunas, de las vacunas vamos a mirar su importancia, vamos a hablar de la clasificación y como se elabora, cierto, una vacuna, bien chicos. Entonces vamos, entremos en tema, vamos a hablar, voy a definir primero que es una vacuna. Una vacuna, chicos, es una sustancia, cierto, que el hombre crea o forma para generar una respuesta inmune, cierto. Y esto se da debido a la presencia de unos antígenos. Bien, entonces antes de continuar, en este tema de las vacunas hay dos conceptos muy, pero muy importantes. Lo que es, concepto de antígenos. Antígenos y anticuerpos. Vamos primero a hablar de los antígenos. Chicos, un antígeno, un antígeno es una molécula ajena o extraña. Es una molécula ajena o extraña, que cuando entra dentro del cuerpo de un organismo, cierto, el organismo de una, responde a través de qué, a través de unos anticuerpos. ¿Y qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son macromoléculas, son proteínas, cierto, cuya función principal es evitar que estos antígenos causen un daño al organismo, a través de una patología o una enfermedad. Los anticuerpos también se les conoce con el nombre de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se producen o se generan en los linfocitos T. Recordemos que los glóbulos blancos tienen una clasificación, como son los eosinófilos, vasófilos, neutrófilos y los linfocitos. Y dentro del linfocito están los linfocitos T, que son los responsables o los encargados de defender al organismo de los gérmenes o sustancias extrañas. Recordemos que generalmente estas sustancias extrañas son generadas o producidas por virus, virus, bacterias u hongos, bien. Entonces, para resumir entonces el concepto de las vacunas, ya sabemos que las vacunas son sustancias producidas, ciertos, por el hombre, para generar una respuesta inmune a través de qué? De uno a tiene. Y generalmente se utilizan suspensiones, a veces de microorganismos vivos o muertos, ¿cierto? Bien. Vamos ahora a hablar cómo se hace una vacuna, cómo se elabora, cómo se fabrica la vacuna. Para hacer una vacuna se necesitan de tres cosas fundamentales. Primero, crear un antígeno. Como segundo, aislar ese antígeno. Pero, ¿de dónde aislamos ese antígeno? Hombre, chicos, lo aislamos de las células, ciertos, de las células que se utilizaron para crear ese antígeno. Y por último, a la vacuna se le adicionan ayudantes, estabilizadores y preservativos. Y preservativos. Listo, chicos. Entonces, de esta forma, de esta forma se hacen las vacunas. Vamos ahora a hablar de la importancia de las vacunas. Chicos, según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, gracias a las vacunas, anualmente, cada año, de dos a tres millones de personas no pierden la vida. Es decir, que si no existieran las vacunas, todos los años, en el planeta, morirían solamente por las patologías, por las enfermedades, aproximadamente entre dos y tres millones de personas. Entonces, una importancia de las vacunas es que evita la pérdida de ese volumen de personas que sería muy significativo anualmente. Otra importancia de las vacunas es que las vacunas son profilápticas. Es decir, que previenen a futuro enfermedades posibles generadas por gérmenes naturales o salvajes. ¿Cierto? Bien. Otra importancia de las vacunas es que, gracias a ellas, se han eliminado algunas patologías, ¿cierto? que antes no era posible. Esa es otra importancia de la vacuna. Y la otra es que, gracias a las vacunas, las personas tenemos mejor calidad de vida. Bien. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Hablar de la clasificación de las de las vacunas. Las vacunas las podemos clasificar en cuatro categorías. Ellas son las activas, las inactivas, las recombinantes y las toxoides. Vamos a hablar ahora de la característica de las vacunas activas. Chicos, las vacunas activas se caracterizan porque presentan o contienen formas vacunas muy leves, ¿cierto? Muy leves de el germen que causa la enfermedad. O sea, muy leves o atenuadas, muy débiles del germen que causa la enfermedad. Este tipo de vacunas son fuertemente efectivas. es decir, que cuando la persona recibe una vacuna inactiva, ya recibe una dosis y no necesita de pronto a los tres, a los cinco, a los ocho años está recibiendo otra dosis, no, una sola. Porque están formadas por gérmenes leves o atenuados. ¿Cierto? Bien. ¿Qué tipo de de enfermedad se contrarresta o combate las vacunas activas? Enfermedades como la vamos a colocar aquí activas contrarrestan enfermedades como la viruela varicela papera sarampión fiebre amarilla vamos ahora a hablar de las vacunas inactivas. Las vacunas inactivas se caracterizan porque utilizan cierto una versión muerta del gen que causa la enfermedad. Si comparamos las vacunas inactivas con las activas cuando una persona recibe una vacuna inactiva cierto entonces no son vacunas fuertemente eficientes entonces la persona necesita recibir dosis varias dosis más adelante con el tiempo. Bien. Ahora ¿Qué tipo de enfermedades se previenen con las vacunas inactivas? Las siguientes. enfermedades como la hepatitis la hepatitis A la polio mielitis la rabia vamos a las vacunas recombinantes polisacáridas o combinadas este tipo de vacunas se caracteriza porque de ese virus o de o de bacteria utiliza proteínas azúcares o enzimas de ese germen extraen parte de ahí cierto para generar el antígeno cierto y prevenir la enfermedad qué tipo de enfermedades se combaten con las vacunas recombinantes polisacáridas o combinadas recombinantes tenemos la hepatitis la hepatitis B la influenza la hepatitis B y la influenza vamos a los tipos de vacunas toxoides se caracteriza porque utiliza una toxina del germen que causa la enfermedad qué tipo de enfermedades se contrarrestan con las vacunas de tipo toxoides enfermedades como el tétano dipteria listo bien bien chicos entonces de esta forma hemos hablado sobre las vacunas miramos lo que fueron como se hacen las importancias la clasificación de ella espero que el tema les haya gustado que lo más importante lo hayan comprendido lo reforzaremos a través de las actividades complementarias del blog que les estaré asignando si os permite el día viernes un hermoso día que vengan muy bien chau se cuida jóvenes